El Shaddai, ese nombre es la combinación de dos palabras hebreas, el Dios y Shaddai, o sea, todo suficiente. El Dios todopoderoso, que comúnmente se traduce como el todopoderoso, autosuficiente y omnipotente, lo cual señala los atributos de Dios que Él posee. Él es el que nos alimenta el todo suficiente. A veces decimos, no tengo suficiente, no puedo hacer esto, creo que soy incapaz, pero el Dios todopoderoso, el Dios todosuficiente, el Shaddai te dice, yo estoy contigo, yo te alimento, yo te sostengo, yo te proveo, yo te multiplico, así que descansa en mí. Y había una mamita que su hijo se le zafó de los brazos y salió corriendo hacia un abismo. Y ella no sabía cómo atraerlo. Y de pronto ella pensó, voy a destapar mi seno para que lo pueda ver y correr hacia mí. Tan pronto destapó el seno para poderle ofrecer el alimento, el bebé corrió hacia ella. Así nosotros, el Shaddai, nos ofrece su alimento eterno para que no caigamos en abismos, en depresiones, en cosas que no son de él y podamos correr al único que nos puede alimentar y sostener. Jeremías capítulo 32, versículo 17 Señor, mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. El Señor ha hecho los cielos y la tierra y para Él no hay nada imposible. Él es el Dios que nos alimenta y que nos sostiene. Quien nos puede ayudar y bendecir y confirmar y ayudar solo el Shaddai. Así que en esta hora yo te bendijo y decreto sobre tu vida y sobre tu familia. Que el Dios todo suficiente está contigo. Que nunca te ha dejado ni te dejará. Y que Él es el que te alimenta y el que te sostiene cada día y cuidará de ti hasta la vejez. El Dios eterno, el Shaddai, el que camina delante de nosotros, va cuidando tus pasos junto con tu familia. Y te confirma hoy que para Él no hay nada imposible. Él hace maravillas en el cielo y en la tierra. Por eso Él se manifiesta hoy a tu vida y a tu familia. Te bendigo desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies. Y declaro que el Todopoderoso es el que te nutre, te suple y te satisface. Amén. Un feliz martes.